Lo bueno es tener, como siempre digo, instituciones activas que acompañen al Estado Municipal porque si no es imposible que el Estado pueda hacer todo solo. Y bueno, este es uno de los ejemplos de tener una institución activa como el Ípico y hoy estamos inaugurando lo que ya se había hecho hace unos meses atrás, pero bueno, hoy se toma la inauguración de un portal hermoso hecho por, como decía Rubén, por toda la gente de Torkin y que le dio trabajo a la gente de Torkin, eso es importante. Así que bueno, más que satisfecho estamos desde el municipio que todo lo que se ha hecho en el presupuesto participativo se pueda ver cristalizado en obra, ¿no? Se ha transformado el Club Ípico y lo que es el Parque Lineal en un atractivo turístico más, ¿no? Que va potenciando cada vez más a Torkin. Totalmente, ustedes podrán pasar a la noche y lo van a ver siempre lleno. Y lo que decía Rubén, tenemos que tener sentido de pertenencia porque esto es del Ípico, pero también es de todos los torquitenses y de todo el distrito que lo puede venir, utilizar. Y hacer uso con costo cero y lo que hay que cuidar las instalaciones, porque cuesta dinero a la institución, cuesta dinero al municipio y hay que cuidarlas porque, vuelvo a repetir, no es ni de Brown ni de Bordoni. Acá esto es de todo un distrito que lo puede utilizar en forma gratuita y pasar un momento agradable. ¿En algún momento se sigue pensando la posibilidad que vuelva el presupuesto participativo? Porque bueno, para las instituciones fue importante en su momento. Sí, estamos viendo este año si lo podemos volver a cristalizar, darle forma de una... O sea, forma no, es tener un presupuesto acorde para poder realizarlo. Así que veremos ahora, sé que se cerró el presupuesto los otros días, vamos a ver cómo empieza a venir la coparticipación y bueno, nosotros tenemos todo para armarlo nuevamente, así que vamos a ver si lo podemos largar nuevamente. ¿No se descarta entonces? No, para este año no estaría descartado todavía, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Pino, te pregunto en relación a lo que veníamos hablando sobre el final de la nota con Rubén, esto de la posibilidad de que las jornadas hípicas vuelvan a Torque, aparte de un lugar emblemático como es el ecuípico Asociar la Sierra, en tu caso, bueno, recién también lo comentaba Rubén, el hecho de que se acompañó y se apoyó la actividad dentro del distrito. Sí, Rubén decía hay que crear una ley. Yo digo que no hay que crear una ley, la ley está en la 9.233 barra 78, donde dice que el municipio es el encargado de fiscalizar las carreras de cuadreras y es el encargado de dar la autorización, siempre y cuando haya una institución activa, como es el club hípico, con personalidad jurídica, como es el club hípico, y bueno, está esa ley. O utilizamos esa ley o derogamos y hacemos otra, pero favoreciendo el tema de esto que hablábamos el otro día en Bahía Blanca cuando estuvimos reunidos con el secretario Cristian Ritondo, el secretario de Seguridad de Bahía Blanca decía que en Bahía hay 100 familias que viven de este tipo de trabajo, que son las carreras de cuadreras. Así que, yo digo, o modificamos esa ley para mejor, donde si quiere venir a fiscalizar lotería a la provincia de Buenos Aires, cosa que nosotros ya mandamos la consulta a lotería y automáticamente la presentamos también diciendo que lotería no tenía injerencia en este tipo de juegos. Y bueno, esperemos que, como dice Rubén, para marzo o abril podamos estar organizando carreras, porque en otros lugares está haciendo y si no lo haremos, si no cambia la ley, con esta misma ley vamos a hacerlo con policía privada, porque realmente no hay objeto para que no se cumpla. Está todo dado para que, teniendo esa ley, teniendo la ordenanza que era del año 89, lo único que hicimos nosotros es ponerla en vigencia nuevamente. Yo creo que están dadas las condiciones como para que las carreras vuelvan a ser un atractivo más, no solo para el hípico, sino para toda la ciudad. Porque, vuelvo a repetir, cada vez que hay una carrera mucha gente se arrima acá y conoce el distrito. Y eso es a lo que a nosotros nos interesa también, porque no nos olvidemos que Torquen es turístico. Yo quería agradecer al Intendente por todo, digamos, su preocupación y su ocupación en el caso, y también a la Comisión Directiva, que me ha acompañado en estos años como presidente. No estamos próximos a hacer una asamblea. Y, bueno, el agradecimiento a toda la Comisión Directiva, te repito al Intendente, que siempre nos apoya, como a todas las instituciones. Y, bueno, esperemos que esto se aclare y bien, como decía acá el Intendente, la ley está. No sé por qué le dan tanta vuelta a la cosa, ¿viste? Es una cosa que no se puede creer. Pero, bueno, así están dadas las cosas y esperemos que se resuelva lo antes posible.